Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar del Punch Art. Bueno, pues el Punch Art no es más que la técnica de utilizar las formas de nuestras troqueladoras para hacer figuras con ellas. Hace unos días en el blog de Milby escribí una entrada en la que hablaba sobre el Punch Art. Si te apetece saber un poco más, allí te lo cuento más en detalle. Y hoy vamos a hacer esta tarjeta siguiendo esta técnica. ¿Te apetece verlo? Pues comenzamos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta tarjeta van a ser una base para tarjetas, que os dejaré por aquí el link al vídeo donde podéis aprender a hacerlas. Vamos a necesitar también trozos de cartulina en color rosa y en color blanco. Como veis son trozos pequeños, de estos que voy guardando, que me van quedando de hacer otros proyectos. Esto viene muy bien también para ir reciclando todo el papel que vamos guardando. Y vamos a necesitar también dos papeles decorados a nuestro gusto. Un trozo de lazo, yo en mi caso lo voy a utilizar rosa. Y lo más importante de todo, nuestras troqueladoras. En este caso, para hacer la tarjeta que os he enseñado, voy a utilizar la troqueladora de corazón, la troqueladora de óvalo y la troqueladora de círculo pequeño. Voy a empezar preparando las piezas que vamos a necesitar para hacer nuestro conejito. Lo primero que vamos a hacer es cortar un corazón con la cartulina blanca. Esta será la cara, lo voy a poner aquí para que se diferencie mejor, la cara del conejo. Y con la troqueladora de óvalo vamos a troquelar dos óvalos, que serán las orejas. Esto ya lo he colocado así, y así. Y con la troqueladora del círculo pequeño, en color rosa, vamos a troquelar un círculo, que será la nariz. Y para hacerle la parte interna de las orejas, vamos a utilizar otra vez la troqueladora de óvalo. Vamos a cortar un óvalo. Y ahora este óvalo lo volvemos a meter en la troqueladora, nos vamos a ayudar de las pinzas, lo sujetamos con las pinzas, lo volvemos a meter en la troqueladora, hacemos un poquito de presión para que se nos sujete, y veis ahí, vamos a cortar solo esa parte del óvalo. Y esto nos haría, este trozo de óvalo, nos haría la parte interna de las orejas. Cortamos otro para hacer lo mismo que acabamos de hacer para la otra oreja. Nos ayudamos de las pinzas para colocar bien la cartulina en el óvalo, y cuando lo tenemos, más o menos, hacemos presión con la troqueladora para que no se nos mueva, y troquelamos. Y aquí tendríamos la otra parte interna de la oreja. ¿Veis? Y ahora solo quedaría pegar todas las piezas. Vamos a empezar pegando. La parte interna de las orejas, le damos un poquito de pegamento, y la colocamos en el centro. Y con la otra hacemos lo mismo. Un poquito de pegamento, y al centro. Vale, aquí tendríamos ya las dos orejas. Ahora vamos a pegar las orejas a lo que sería la cara. Las vamos a pegar por detrás, con un poquito de pegamento, colocándolas en la posición que queramos que lleven las orejas. Voy a echar el pegamento por detrás del corazón, y aquí coloco uno de los óvalos. Y en el otro lado, el otro. Como es pegamento líquido, ahora lo voy a girar, y al ser pegamento líquido, voy a tener un margen de tiempo para colocar las orejas en la posición que quiera. Pues ahí. Más o menos, ahí las tendríamos. Y ahora, pegamos el círculo pequeñito en el centro, como si fuese la nariz. Y ahora para hacer el resto de elementos que le faltan a la cara, con un rotulador negro se los vamos a dibujar. Dibujamos los ojos, le hacemos esta rayita como si fuese el morro y el beboote. Y aquí tendríamos nuestro conejo. Vale, ahora solo faltaría ponerle el lazo. Para eso vamos a coger un trozo de lazo y hacemos el lacito que le queramos poner ahí. Vamos ajustando el tamaño para que no sea demasiado grande y nos tape mucha cara. Vale, una vez que lo tenemos, cortamos y cortamos las esquinas que nos sobran. Para pegar el lazo vamos a utilizar un pegamento fuerte para que no se nos mueva. Y aquí estaría. A esta lo voy a dejar que se seque y ahora mientras se seca el lazo pues vamos a ir preparando el resto de la tarjeta. Para eso cogemos nuestra base y vamos a ir cortando los paneles para decorarla. Y una vez que los tenemos los dos paneles cortados pues los vamos a pegar. Y ahora para disimular el corte entre los dos papeles con el lazo que me ha sobrado antes de hacerle el lazo al conejo pues lo voy a pegar aquí justo en el donde se juntan los dos papeles. Y esto lo voy a pegar con cinta de doble cara. Se la voy a pegar al lazo una cinta de doble cara que sea finita se la pegamos al lazo por detrás y ahora le quitamos la le quitamos la tira protectora y lo pegamos. ¿Veis? Y así nos quedaría disimulada la línea de corte entre los dos papeles. y ahora aquí ya solo nos quedaría colocar nuestro conejito. Lo vamos a pegar ahí en esa posición con un poquito de pegamento líquido. y ahora para finalizar le vamos a escribir el mensaje que queramos en la tarjeta. Y así quedaría la tarjeta terminada. ¿Qué os parece? ¿Conocíais esta técnica del punch art? ¿Os gustaría que hiciese algún vídeo más haciendo alguna figurita con las troqueladoras? Si es así dejármelo en los comentarios y preparo algún vídeo más. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.